En realidad, Ricky no tiene ninguna hija que se llame Chiqui. Es una estrategia para enlazar a famosos con los dardos del amor. Perdón, señorita Chiqui, mire, vengo a traerle esta misiva, este autógrafo de parte del señor Durán Illeida. Como puede ver, para Chiqui, el señor Durán Illeida, por su agradecimiento, por su trayectoria profesional y bueno, que es un obsequio, una deferencia que le traigo. ¿En qué mesa está el señor? El señor está en la sala, pero ahora mismo no lo ubico. Bueno, pues cuando salga de un sopoco... Sí. Pues, bueno, se puede hacer llegar... Lo que usted diga. Sí, pues, por favor, no lo sé. Si quiere, mire, yo le doy aquí una tarjeta. Sí, se firmaré yo una tarjeta. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Me ha sido muy amable, muchas gracias. Mira, mire, esto es como una roda de autógrafos. He estado también pidiendo un autógrafo con la senita Martí y me ha entregado esta autógrafa para usted. Sí, ¿eh? Si no, Martí es aquella famosa bailarina. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, aquí le traigo otra vez el mensaje. Durán Illeida sopla. Y lee. ¿Qué se debe imaginar? Nuestro camarero ya ha lanzado los dardos del amor entre una bailarina y un político. ¿Pero cuál será la próxima parejita? Perdón, señora Lucrecia, sería tan amable decir más de un autógrafo para mí, Juan Arturo, si es tan amable. Muchísimas gracias, muy amable. Señor, don Arturo, don Arturo, me disculpará. Mire, algo de mensajero, vengo a traerle este autógrafo. Este autógrafo, ya sé que a usted le piden, pero este autógrafo se lo entrego yo de parte de Lucrecia. Para usted, me ha dicho, haga usted el favor de acercárselo, ¿no? Es una mujer que me lo manda, para mí es un honor. Es un honor, pues, recuerdo usted en contesta. Ella está en la sala, si usted luego desea agradecérselo, pues, será fantástico. ¿Quiere usted escribirle algo a ella? Ay, qué debilidad. Muchísimas gracias. Un placer que me lleve. Perdone que le vuelva a molestar, pero es que mi labor hoy es recoger autógrafos aquí y he recogido a varia gente. Entonces, estaba hablando con Arturo Fernández y me ha dicho, ¿y está aquí Lucrecia? Porque yo le he comentado. Pues sí, pues, entonces me ha entregado este autógrafo para usted. O sea que, fantástico, ¿no? Es impresionante. Es un galán, señor Arturo Fernández, es un galán. Está por allí, luego igual se encuentran y eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Lo de las notitas ha sido un primer paso, pero Cupido necesita un empujoncito más. Don Arturo, gracias. Por cierto, mire, Lucrecia la tiene ahí, si quisiera usted saludarla, la tiene ahí mismito. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Ay, mira que si lo que ha unido el botillo acaba con entrega de anillo. Fuera como tú. Baltasar, perdona, pero es que, espera, escúchame, escúchame un momento. Es que me he mirado a la cinta, no tengo ni un corte bueno de lo tuyo, ni uno. Es que no me has dado ni un titular, ni nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pues, no vale. Sí que, joder, que no vale. Si no vales tú para dar titulares, ¿quién va a valer en este país? Me entiendo. No me haces ni puto caso, Baltasar. Qué cara de compongido tienes, ¿eh? Eres cara de cordero de gollado. No me haces puto caso, mucho. ¿Un pronóstico para el Barça-Madrid? Eso ni se pregunta. 3-1. ¿3-1? ¿Ves? Pues ya tenemos un titular. Eso. Baltasar Garzón, 3-1. Eso. Y el botillo no resucita a un muerto. Ya tengo los dos titulares que buscaba. Ese lo has puesto tú. Quería hacer el juego de la amiga invisible contigo. Pero oye, que si no quieres, pues no lo hacemos. Tenía aquí la cosa preparada. Me tengo qué nombre va a salir. Si lo adivinas, Baltasar, si adivinas el nombre que va a salir, me retiro de la profesión. No, no tientes a la suerte. No, es que me quiero retirar. No, es que me quiero retirar. Bueno, muchas gracias. Que vaya bien. Qué listo es el juez Baltasar Garzón, que ha dicho que sabía el nombre que se iba a encontrar aquí dentro. Y sí, efectivamente, era este. El botillo acabó. Pero ¿cómo acabó la historia entre Durán Ileida y Chiqui Martí? ¿Qué pasa ahora por la cabeza del político catalán? ¿Qué pasa ahora por la cabeza? 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 Que se va a olvidar. ¡Apa, trullo y ando! Comidas de empresa. ¿Sabe dónde está esta semana? ¿Dónde? En el botillo, de Luis del Olmo. Vaya. El botillo es como una supercena de empresa, con cantidad de peña. ¿Tú has hecho cenas de empresa? Sí, sí. ¿Y qué? Hombre, pues bien, pero yo creo que lo mejor de eso es no beber en esa cena. ¿Por qué? O sea, todo lo contrario, porque así te ríes más del jefe todavía, ¿sabes? Si tú vas sereno y el jefe va gustico, te ríes el doble de él, ¿sabes? Lo ves más tonto todavía de lo que es. O siempre hay el que se le calienta la boca cuando se toma un par de copitas y... Y se cree que el jefe es su amigo. Esa cena tiene peligro, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque puedes acabar con un ascenso o con un despido inmediato. Vamos, culminante. Y esa cenita de empresa que acabas en un descampado con una compañera y los cristales del coche enterados. Sí. Y a la mañana siguiente tenía un mensaje de qué significa esto para ti. Vaya, no, lo que sí que me ha pasado después es tocar y decir, hostia, pero si tiene bigote. No, no. Todo es probarlo, ¿eh? Pues sí, nunca se sabe. No, no, además de verdad. Todos somos heterosexuales hasta que no nos dan por saco. Por decirlo finamente. Ahí me ha gustado, ¿eh, Carlos? Estás ahí moderando el descuaje. Sí, sí, a gilipollas perdidas. Ya vas a gilipollas. Sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida, ¿eh? Vosotros no me habéis invitado de momento a la cena de Navidad, o sea que... Sí, no, Carlos, no hay. No, aquí no hay presupuesto. ¿Tú quieres venir a la cena de Navidad? Si hay cena de empresa, te vienes a la cena de empresa. Hombre, claro, por supuesto. Para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es esto, lo bueno es la cena de empresa. Tienes que aguantar a cada uno. Vaya. Pero sí son entretenidas, sí. Te dan tus cesticas, aunque sea pobre, pero te dan tus cesticas. Hostia, el lote de Navidad. El lote de Navidad. Yo no te he traído el lote de Navidad, Carlos. Qué poca vergüenza. Ni número, ni lote, ni nada, tío. Ni una triste paletilla. Claro, porque tú ya debes tener un paladar finito. Yo sí, eso es lo que tiene. A lo bueno se acostumbra uno rápido. Efectivamente. Sí, sí. Pasar de un panda en Porsche es fácil, pero de un Porsche en panda es más jodido. Es más jodido, sí. Es amarillo vacilón. Es amarillo vacilón. Es amarillo vacilón. Con sus cristales tintados. Es amarillo vacilón. Su pedazo dale. Te vas a enchapar la boca. Hostia, sí, señor. Como toque, verás. Nene, el número de salvado. Vaya, a ver si nos salva. A ver si nos salva el numerito. Tres euros. Tres euros, vale. ¿Tres euros te toca nada más? No, no, que tres euros me debes. Ah, vale. Venga, ya te los pagaré cuando me toque. Hombre, esa lotería tiene su valor porque piensa que está agotada. Pues sí, no, y como toque, más valor tendrá todavía. O sea que... Te la tenía preparada aquí, eh. Ahora que como toque, no te preocupes que yo sigo curando contigo. Pero si tú lo haces por hobby, Carlos. ¿Cómo lo sabes? De verdad, es una terapia para mí, es una terapia. Pues dame 60 euros. Ya te digo. Buenas noches. Muy buenas noches, su majestad. Aquí, aquí, en la foto, al lado de la bandera. ¿Cómo ha cabido el follonero dentro de una foto del rey? ¿Qué hace ahí? ¿Qué quiere decirle a su majestad? Lo sabremos después de la...